Bueno chicos, me pareció importante hacer un vídeo sobre los coloretes en crema ya que ha sido tan tendencia este año y todas las marcas han sacado sus coloretes en crema así que hoy os cuento cuáles son mis favoritos ¡Comencemos! Bienvenidos a un día más, yo soy Adriana Motuani al que le gusta el maquillaje, ni os lo penséis, este es vuestro canal así que suscribirse a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos Bueno chicos, hoy ya habéis visto que ya vamos a estar hablando de los coloretes en crema ha sido super boom tendencia este año, todo el mundo ha tenido sus coloretes en crema su momentito para hacer uno de estos productazos y si no ha sido coloretes en crema, han sido coloretes en polvo pero sobre todo lo que más ha destacado ha sido por una piel natural y sobre todo lo que más crea una piel natural es un colorete en cremas tanto ya hemos hecho los tintes de color, pues que ya nos crea esa piel perfeccionada pues el colorete en cremas como que le da ese pop al rostro, que nos da esa alegría y ya sabéis que mi parte favorita del maquillaje son los coloretes y el otro día hice un cuestionario en Instagram y me quedó muy claro que me conocéis porque casi todos elegís coloretes y sí, para mí una de las cosas que me alegra la vida en la cara es el colorete, me encanta yo por ejemplo si me toca maquillar en plan express es corrector, colorete, en crema, ahora mismo cejas y ya está, antes de ponerme bronceador me pongo colorete ¿vale? porque me parece que le da como alegría al rostro han salido muchos coloretes en crema pero hoy voy a hablar de mis favoritísimos los que siempre utilizo y no para utilizar y cuando toque pensar en qué colorete ponerme pienso en estos coloretes ¿vale? vamos a ir poco a poco porque cada colorete tiene un acabado diferente está hecho de una forma diferente, son formulaciones diferentes ¿vale? así que os voy a decir más o menos para que me gustan unos u otros y con el primer colorete que vamos a empezar hoy es con este de NARS, el Liquid Blush este fue uno de mis primeros, sinceramente yo creo que es el primero que tuve así en este tipo de formato este es en líquido, ya os expliqué bastante en amplitud en el vídeo de la antihumedad porque me gustaba el acabado que tiene, ya lo visteis como me lo aplicaba la verdad que es maravilloso, con un poquito os da muy de sí, tienen varios colores este que yo tengo que es el de Luster, es un poquito, no es un color muy potente pero luego tienen uno que es muy parecido que se llama Torrit que es una maravilla y tiene mucha pigmentación y esto lo recomiendo mucho para climas húmedos sobre todo o para la gente que tiene la piel grasa o mixta ¿por qué? porque normalmente cuando tenemos ese tipo de piel el colorete se va comiendo y este te digo yo que aguanta lo enaguantable como veis viene con una pompita, con un poquito de producto no sirve y este de Luster es así como naranja, ¿vale? pero es muy cremoso como veis, con todo lo que he puesto, mirad todo lo que sale, es muchísimo pero tiene, para que veáis, la pigmentación que tiene, ¿vale? tenéis ese tipo de piel y no sabéis que utilizar este sin dudarlo ya visteis como lo aplicaba yo en ese vídeo lo podéis aplicar tanto coges productito y con la Beauty Blender a toquecitos o con la brocha, una brocha así más stupidita a mí me gusta utilizar así de estas que son para aplicar base de maquillaje también cogeis productito, descargáis un poco y vais a toquecitos aplicando el colorete, ¿vale? y estos coloretes no van a defraudar para nada si veis que os pasáis un poco cogeis la brochita o esponja con la que os apliqueis la base de maquillaje y ponéis un poquito alrededor pero el colorete siempre se trabaja un poco, ¿vale? parece como que va desapareciendo vale, vamos a ir primero, como estáis viendo, por los líquidos otro de los que hemos probado este año son los de Natasha y Nona los Puff Paint, los Liquid Blush que yo los tengo en dos colorcitos y los tengo en el color Tan y en el color Bloom me falta otro que se llama Daria creo que es, no sé si me equivoco en el nombre que me quedé con ganas pero está como súper agotado pero bueno, me gustan estos porque sobre todo este color, el de Bloom ahora cuando estoy más morena también depende de la estación que me encuentre, ¿vale? uso un color u otro, ¿vale? normalmente cuando estoy muy morena me gustan este tipo de colores más rojitos, más potentes porque al final mi piel se va oscureciendo y me gusta ese pop de color pero si no, en invierno seguramente me gustará más este, ¿vale? porque ahora mismo casi ni se me nota pero sí que me da una luminosidad en la piel que me encanta y como veis, son como parece el acabado como si fuera un labial líquido y se difumina muy bien mira, ahí una vez que se ha quedado un poco seco y lo difuminamos y queda espectacular, ¿vale? queda muy bonito también, la misma técnica esponjita o una brochita que sea de base de maquillaje con toquecitos, os va a quedar espectacular y lo bueno de todos estos que os estoy enseñando sobre todo los que son líquidos una vez se queden ahí, secos, ¿vale? se quede difuminarlos bien y rápido una vez que se queden ahí, no se mueven es lo bueno este tipo de coloretes que duran muchísimo también otro producto que recomiendo muchísimo para pieles grasas y mixtas para secas también, pero sobre todo para ese tipo de pieles, ¿vale? porque sobre todo, si la tenéis seca lo que queréis es como una piel más jugosa y esto es como, dentro de lo que cabe sí que te da esa luminosidad pero tiene como un acabado tirando un poquito a matecito y luego, otro con el que paso que es el de Rare Beauty que lo hemos probado hace muy poco que este es el color Love o sea, se difumina, mirad se difumina súper bien la verdad que la pigmentación ahí está ¿vale? es una pasada también una barbaridad vale, una vez que este colorete se seca se seca muy rápido así que lo tenéis que difuminar rapiditamente y poniendo muy poquito el acabado es como mate pero luego tienen otros que son como con un acabado un poquito más glow pero este es como mate y una vez que se seca es como un acabado más eso, más mate como si llevaras un colorete en polvo ¿vale? y es genial y también otros coloretes que recomiendo también para ese tipo de pieles sobre todo porque os va a quedar fantástico os va a durar muchísimo y para las pieles secas recomendaría de esta gama pero los que son más glow ¿vale? para que os dé el aspecto de que no tenéis la piel seca eso es lo que yo creo que sería mejor ¿vale? para mi recomendación y ya pasando un poquito ya a los que son más cremosos ¿vale? voy a ir con este de Nars que han sacado sacaron este año os acordáis cuando los probamos que son los Air Matte Blush estos de aquí yo lo tengo en el color Torch y acordaros que este tiene un acabado muy peculiar porque es como un mousse ¿vale? es un moussecito este tiene el color muy parecido al que digo yo al de Torrid y también se difuminan genial y ahí lo tenéis es súper bonito es este sí que lo recomiendo más para pieles mixtas y secas y normales ¿vale? esto lo recomiendo más para grasas no sé si os va a gustar mucho y si os va a durar mucho el producto en las mejillas ¿vale? por eso os recomiendo más a las que tengáis la piel bastante grasa los líquidos que aguantan más y una vez que se secan se quedan ahí ¿vale? pero estos son como más hidrataditos y quedan muy bonitos muy naturales no sé muy me encanta no lo he usado todo todo lo que yo quería porque la verdad que siempre luego me decanto por los que por el color que más me gusta y tal pero es un colorete que de verdad tiene muchísimos colores yo me lo cogí en este pero también tienen el suyo el de Orgas el bestseller y tienen colores muy preciosos y de verdad que es muy fácil de aplicar yo también lo aplicaría igual a mí eso de aplicarlo con los deditos no todos los coloretes quedan bien y si no sabéis muy bien cómo manejarlos yo creo que la mejor forma es eso con una brochita con una esponja ¿vale? para que no os compliquéis la vida y no os pongáis el colorete y digáis madre mía ¿qué me he hecho? ¿vale? es por eso os recomiendo eso siguiendo con los coloretes en crema y ya nos quedamos en los coloretes en crema seguimos con los de Fenty Beauty ¿vale? ya sabéis que esto lo sacaron el año pasado y ellos ya se adelantaron a la tendencia de este año y uno de mis colores favoritos es el de Petal Popping que es este rosita de aquí súper bonito este que este lo he usado una barbaridad y estos son muy cremosos te dan un aspecto pues muy luminoso en la piel miradlo ahí ¿veis? ahí este sí que tiene un poquito más de brillo pero te da un color los cachetitos muy bonito también para pieles grasas no sé si los recomiendo mucho pero para todos los otros tipos de piel la verdad que yo lo tengo mixta y me aguanta muy bien este colorete ¿vale? y ahí está es un color precioso a mí me encanta de verdad esto de que tienes que salir un momentito de casa por la mañana te vayas un poquito de corrector este colorete así para que te suba un poquito ahí las mejillitas que nos vea ahí una cara saludable la verdad que este color es lo más lo recomiendo muchísimo y dan mucho de sí yo sé que la gente se quejaba porque el packaging es muy pequeñito viene con su espejo pero es muy pequeño pero aún así aunque sea pequeño yo digo que lo he usado el que más ¿vale? porque tened en cuenta que han sido los primeros así que sacaron y lo sigo teniendo ¿vale? para que lo tengáis en cuenta luego otros que hemos probado en el canal ya es el de ELF que me sorprendió mucho esta marca en muchas cosas ya sabéis que me lleve un mal trago con los correctores a ver si los pido en mi color y así lo podemos probar mejor pero lo que es el colorete me impactó muchísimo este también es un acabado matecito ¿vale? es muy ligerito aquí lo hacemos el swatch y queda muy muy bonito y no sé qué deciros si lo recomendaría para pieles grasas es muy cremoso pero una vez también igual que se seca se queda como un aspecto mate y muy bonito así que esto puede que lo recomiende para todo tipo de pieles sinceramente y queda muy bonito porque lo coges así con la brochita ¿vale? un poquito vamos a probar y le das ahí un toquecito ¿vale? y es que queda muy bonito también este colorete sinceramente es un colorete espectacular también me parece que queda súper bonito un color precioso yo me lo cogí en el color aquí no lo pone pero creo que es el de Tahiti ¿vale? también si tenéis dudas de cualquiera os lo dejo en toda la cajita de descripción con el color y todo que os estoy enseñando ¿vale? si acaso me he equivocado en el color ahora mismo y luego otros que me he enamorado y creo que os habéis dado cuenta porque los he sacado en los últimos vídeos 20.000 veces el que sí que me ha gustado mucho es este de Rare Beauty los de la colección de Sheets Burneral y este de Nearly Apricot este color que es el que llevo yo ahora me tiene encandilada enamorada no sé me encanta o sea no paro de usarlo y creo que me voy a coger en más colores porque me gusta mucho la fórmula es muy cremoso ¿vale? porque al tacto mirad que pigmentación por favor pero una vez que lo difuminas o sea yo ahora lo tengo aquí puesto en la cara y ya se ha quedado ahí no he puesto polvo ni nada encima y se me ha quedado ahí y aguanta perfectamente o sea es muy cremoso pero luego una vez difuminado aguanta bastante bien así que también es un producto que sí que recomendaría para todo tipo de pieles las grasas yo digo que normalmente los que son muy cremosos no suelen durar mucho ¿vale? pero bueno no sé chicos si para las pieles grasas es recomendable la verdad que yo para pieles grasas no me las jugaría y tiraría por líquidos ¿vale? sinceramente de verdad el de Rare Beauty con el que me quedo más es con esto de aquí que con este este sí me gustó pero yo creo que el color no me gustó mucho a lo mejor me equivoqué al elegir el color pero bueno son cosas que pasan pero este me encanta o sea mirad que bonito queda en las mejillas por favor y el último y este no lo he sacado en el canal por ahora le he usado mogollón pero mogollón porque antes de de tener el de yo creo que el de me llegó justo con el de Natasha y Nona pero no tenía los de Rare Beauty no, no los tenía ni el de Elf por ejemplo y es de la marca de Mel Cosmetics ¿vale? que no había probado nunca nada de esta marca y hice un pedido a Beauty Bay y dije voy a probar este colorete este color que es Daydreamer por favor es el color perfecto es el típico color de si os gusta hacer como el efecto quemadito del sol este es vuestro color o sea este este es el color parece muy oscuro pero os juro que queda precioso lo he usado una barbaridad es súper cremoso ¿vale? ahí lo tenéis y aquí está el productito una vez difuminado tiene brillito ¿vale? para que lo tengáis en cuenta también si no os gustan los coloretes con brillo pero da un brillo súper bonito y precioso la piel y mirad que bien se difumina precioso 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 y mirad es que tiene un color ya os digo que te deja ese quemadito del sol o sea es espectacular me encanta el acabado os juro es el que más utilizo cuando toque salir porque ya que eso ya que tiene un poquito de brillo digo pues aprovecho me lo pongo ahí en las mejillitas y me da un poquito de acabado ¿sabes? un poquito ahí de glow y he flipado con la marca la verdad que tengo ganas de probar más cosas también quiero probar sus paletas y eso y me ha gustado muchísimo eso sí este colorete al ser tan cremoso porque es muy cremosito no lo recomiendo para piel de grasas para nada porque no sé si os va a durar mucho el producto para mí para pieles mixtas si te preparas bien la piel como digo siempre si os preparáis la piel os va a aguantar muchísimo más todo así que bueno pues a estos ha sido un poquito todos los coloretes en crema que he ido probando este año y que me han enamorado y de verdad que los uso todos porque me he enganchado a los coloretes en crema al principio me costaba un poco era más de coloretes en polvo pero es verdad que una vez que le vas cogiendo un poquito la maña aplicártelo chachi que te quede bien que digas tú joder que bien me ha quedado pues ya le vas cogiendo más gustillo porque sí que me sorprendió que también como voy haciendo como preguntitas por instagram y tal casi nadie optabais por el colorete en crema y de verdad os lo digo probar un colorete en crema vale si no queréis probar algunos de estos que os he enseñado que son un poquito caros probar con el de elf vale que este eran como 6 euros y ya manda a España recordad probarlo y yo creo que os va a gustar mucho más incluso que los coloretes normales y mira que ya sabéis que yo soy forofa de los coloretes vale en polvo pero una vez que probar los coloretes en crema es como que te enamoras muchísimo más y también otra cosa que podéis hacer y para que os dure muchísimo más el colorete primero aplicar uno en crema y luego otro en polvo y ya te digo yo que eso va a durar años años luz vale así que nada chicos espero que os haya gustado mucho este vídeo así un poco de charleta hablando un poquito de mis productos favoritos en plan productos favoritos coloretes favoritos y nada espero que estéis pasando un feliz verano yo estaré de vacaciones seguramente ya en estos vídeos que estéis viendo ya así que nada si os ha gustado el vídeo de hoy darle a me gusta y suscribirse a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos y nos vemos en el siguiente chao chau 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 ¡Gracias!